Estimados amigos, querido pueblo franco macorizano, hoy me dirijo ante ustedes con el grato placer de informarles que he dado negativo a la prueba del COVID-19. Ante todo, agradecer a cada uno de ustedes que han estado pendientes de mi salud, a los que han orado, no solo por mí, sino por nuestro pueblo, en este momento tan angustioso que enfrentamos. Estamos trabajando para que todo el que necesite realizarse esta prueba lo pueda hacer de una forma gratuita, fácil y rápida. Pero la felicidad no es completa, no puede ser completa, porque mientras yo estoy dando negativo a esta prueba, miles de compueblanos míos de mi provincia, Duarte, no pueden hacerse la prueba. Señor Presidente de la República, yo puedo entender que usted quiera hacer una buena obra, para que usted quiera cumplir con el mandato que le manda la ley, la Constitución, que es garantizar la salud de los ciudadanos. Pero a usted lo están engañando. Sus funcionarios no están haciendo el trabajo que deben de hacer. A mi provincia no han llegado nada de los insumos que tienen que llegar. No mascarilla, no guantes, ninguna protección para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. ¿Qué pasa, señor Presidente? ¿De dónde nos tienen metido a usted? ¿Qué es lo que le están presentando? Mi provincia se está cayendo a pedazos, mi gente está muriendo, mi gente está cayendo como corderos. Entonces, señor Presidente, venga usted a ver qué es lo que está pasando. Cuando estamos mandando a las personas que se queden en su casa y nosotros garantizarles lo que es su alimentación, su medicina, sus pruebas que deben ser gratis. Gracias. 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 Gracias.